Romina, bienvenida, gracias. ¿Cómo te va? ¿Ahí lo escuchaste, presidente? Sí, una parte escuché, sí. La verdad que me generó escalofríos, porque con total impunidad reconoce que su padre era parte de un sector de empresariados extorsivos y corruptos. Pero hace poco tiempo en el entierro de su padre fue un gran hombre. Bueno, pero te das cuenta que lo que él quizás no reparó, lo que está poniendo en duda, entonces, es toda su fortuna. Porque si la fortuna que tiene el presidente y toda su familia deriva de hechos que son de corrupción e ilegales en relación al desfalco al Estado, lo mismo que con los empresarios que figuran en las causas de los cuadernos y otros. Si todas esas fortunas vienen de hechos de corrupción, bueno, hay que abrir los libros de todas esas empresas de inmediato, porque efectivamente forman todos parte de un mecanismo de desfalco al Estado. Hay que abrir los libros y hay que garantizar que esas empresas continúen bajo control de los trabajadores, incluyendo las empresas del presidente y su familia. Ahora, fíjate vos un dato también no menor en la entrevista de ayer, cuando él dice que este es el camino, este es el rumbo. No va a cambiar el rumbo económico. No, vos te das cuenta que igual hay una situación que plantea que esto no da para más. O sea, él puede tratar de insistir en que la línea del ajuste, de la plaza seca, de pagar la deuda, no solo con el FMI, sino con todos los especuladores internacionales y bancos, es lo único que se puede hacer, pero es claro que esto ya la población argentina no lo tolera más. Estamos llegando al límite total. Vos fíjate que hay despidos todos los días, ¿no? Hoy marchan nuevamente los trabajadores de FATE, otra vez a la Secretaría de Trabajo ahora a las 4 de la tarde, porque el gobierno pretende habilitar un recurso preventivo de crisis que la empresa pide, que es completamente fraudulento, que el único objetivo que tiene como los más de 400 recursos preventivos de crisis que han pedido distintas empresas, tienen como objetivo, que es abaratar los costos de los despidos, poder suspender y despedir sin mayor problema, atacar los convenios colectivos de trabajo, o sea, empezar ya con la reforma laboral, que es el reclamo del FMI. También en Mar del Plata, vos fíjate, las obreras de una fábrica como Textilano, una gran empresa textil, están de paro de la semana pasada, cobran salarios miserables y están en ritmos de trabajo que son insoportables y justamente María de Matés, que es la delegada, hizo una declaración que a mí me pareció muy atinada, dijo, todo trabajador tiene un límite de aguante a la explotación, bueno, ese límite llegó, ellos están de paro, se están movilizando, entonces, efectivamente la situación nos da para más, por más que el gobierno quiera insistir, ahora, el tema es, ¿qué planteo hacemos de los trabajadores para ponerle un límite a esta situación? No solo hace falta el paro activo de 36 horas en forma inmediata, ¿no? Una marcha, un paro activo, un plan de lucha, un congreso de delegados de base para resolver las medidas, por ejemplo, los docentes de Chaco inician la segunda semana y media de paro, los docentes de Salta estuvieron de paro hasta el sábado que resolvieron en una asamblea autoconvocada aceptar el aumento que le impusieron al gobierno de Urtubey por arriba de las direcciones sindicales que habían acordado un acuerdo a la baja, o sea, hay un clima de efervescencia y de movilización enorme, el próximo miércoles salen los movimientos piqueteros nuevamente a la calle, entonces, efectivamente, el tema acá, ¿qué programa le oponemos? Nosotros del Partido Obrero, desde el Frente de Izquierda, justamente entendemos que esta situación no es simplemente que vamos a una mera campaña electoral, ¿viste? Desde el año pasado dirigentes sindicales, distintos sectores incluso de la oposición política decían, bueno, no nos metamos ahora a luchar, esperemos al año que viene, hay 2019, ahora de 2019 dicen, bueno, tranqui, tranqui, no armemos planes de lucha, no hagamos nada, porque hay que esperar la elección, hay 17 elecciones desdobladas, pero este no es un proceso electoral, es todo un operativo de desvío, de contención, de distracción, y en este punto, nosotros desde el Partido Obrero entendemos, y así se lo hemos planteado al Frente de Izquierda, que tenemos que ingresar en una gran campaña política que plantee una salida a esta crisis en términos de los trabajadores, ¿no? No da más los bolsillos, no da más el salario, no hablemos de los jubilados que están en un sistema de destrucción, autodestructivo prácticamente. Sin comprar medicamentos. Casi no puede alimentarse una vez por día como en los jubilados. Es tremenda la situación. Es tremenda y por eso... Y hay una ceguera. Necesita medidas de fondo, pero fíjate que incluso la oposición también está en una línea que no nos conduce a una salida real. El primer problema que hay que discutir es la crisis de deuda, que tengo aquí, es una crisis de deuda. Entonces, ¿qué se va a hacer otra vez? ¿Se va a refinanciar la deuda con el FMI? Porque acá está planteado que entre este año y el que viene... No solamente el FMI. Bueno, por supuesto. Y los privados. Los otros. Los que estamos al FMI es para pagarle a los privados. Claro, pero es cantidad... Son ciento y pico de mil millones de dólares. Totalmente. Entonces, el problema de la deuda hay que afrontarlo desde ya. Acá hay que romper con el FMI, hay que desconocer el pago de la deuda, hay que sentarse a abrirla toda. El enorme... La enorme mayoría de su contenido es ilegal, es fraudulenta, es ilegítima. No hay que pagarla más. No podemos tomar medidas que simplemente hay que renegociar como planteó Kicillof u otro. Porque la renegociación es más de lo mismo. Entonces, esto es un primer problema, pero hay que seguir con el resto. El problema del sistema hidrocarburífero. Acá hay que discutir la nacionalización de todo el sistema hidrocarburífero bajo control de los trabajadores para saber cuánto es el verdadero costo de extracción de petróleo y de gas. Para discutir cuánto es el verdadero costo de la energía. Para garantizar que llegue la energía a todo lo que la necesitan, cosa que hoy no está ocurriendo. Para terminar con los tarifazos. O si no, la otra es seguir con Llebrón. Vos fíjate, el gobierno anterior, Llebrón, pacto secreto. Gobierno actual, Llebrón, pacto secreto. Así no podemos seguir. Y la banca, el comercio exterior, la situación de las aduanas por donde se fugan y se lava dinero. O sea, acá hay que tomar una cantidad de medidas muy de fondo que los únicos que lo podemos plantear somos de la izquierda, claramente. Por eso, de alguna manera, la necesidad de salir una gran campaña política que le estamos planteando al resto de los partidos que integran el Frente de Izquierda y en ese punto que avancemos rápido a un acuerdo integral. Hemos hecho una conferencia electoral el sábado del Partido Obrero donde me han elegido para la fórmula presidencial. Entiendo que seguramente será junto a Nicolás del Caño del PTS. Y en este punto le hemos hecho un planteo integral al Frente de Izquierda para rápidamente salir a una gran campaña política en todo el país para hablar de esto, de cuál es la salida a este cuadro de catástrofe que nos va a obligar a intervenir a los trabajadores, a la juventud, a las mujeres, a los jubilados en forma independiente en el cuadro político. No podemos pensar que porque venga algún sector de la oposición del PJ o del kirchnerismo que hoy están en pleno debate a ver cómo se arman o no, no va a estar la salida porque es una variante B de la misma política oficial. Entonces ahí está el problema frente a un derrumbe, lo hemos visto en Neuquén, un derrumbe general de centro izquierda, nuevamente han ganado y garantizado los negocios con las petroleras a costillas de los trabajadores y demás. Necesitamos una salida propia y creo que en este punto está planteado más que nunca la necesidad de una reorganización general. No va a ser con eslogan que los trabajadores vamos a hacer que no nos hagan pagar la crisis y que la paguen los capitalistas. Romina, gracias. Gracias a vos.